El deporte es venerado en todo el mundo como las actividades que unen a las personas. Ellos inspiran, dan esperanza, enseñan determinación y demuestran lo que pueden ganar aparte del deporte. Jóvenes estudiantes, se les invita a que en esta semana deportiva de la Unidad Educativa César Quimis confraternicen entre ustedes y desarrollen lazos de amistad que puedan unir más a la familia César Quimis Chuez. Es verdad, hay ganadores y perdedores, pero lo más importante es competir y demostrar las capacidades y actitudes para participar en cada uno de los equipos. Suerte para cada uno de ustedes, compañeros, tutores y cada uno de sus diferentes equipos. Muchas gracias.